Muchísimas gracias, don Jorge Bonilla, nos encontramos con Carlos Fonseca, él es dirigente de la Cámara de Transporte Terrestre. Pues aquí está don Carlos, porque a los rastreros, a los que conducen los productos de norte a sur y de esto a oeste, se les ha calificado como algunos como asesinos de la carretera, y aquí está estigmatizado, y se están dando accidentes. Pero explíquenos qué es lo que está pasando, don Carlos. Muchas gracias, Tony, y al auditorio de HCH que nos ve en este momento. Bueno, sí, recuerde que todas las personas que estamos y andamos en carretera, sea en vehículos particulares, o tanto los compañeros que caminan en camiones de carga, bueno, estamos expuestos a que se usan en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y los accidentes están a la orden del día. Y obviamente, pues dentro de todas esas cosas, pues hay varios factores que inciden para que estos accidentes se den. Sin embargo, a veces se nos echa, o como podríamos decir, nos caen las avispas nosotros como sector, pero no solamente la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Recordemos que tenemos carreteras malas, a veces los muchachos son expuestos a presiones de horarios, de tiempos, y por ejemplo, esas cosas inciden, pues, ¿verdad?, el estrés que todo eso genera, y obviamente a veces también la participación de otros conductores que hacen y provocan estos accidentes. Bueno, la autoridad competente también le hace falta su trabajo, porque no vemos patrullas de carretera para controlar a aquellos que andan alcoholizados, que beben en la carretera y conducen a una rastra. Bueno, es correcto, Tony, mire, ve, no hay observancia, no hay presencia de la autoridad competente, tanto de tránsito como del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con su inspectoría. Tiene que estar ellos en chequeos constantes. Imaginen, por ejemplo, el sobrepeso que a veces caminamos y nadie lo controla, ¿verdad? Y eso incide precisamente en el desgaste de nuestras unidades, la fatiga incluso del pavimento y todas las cosas. Al final, el Estado es el que tiene que reparar carreteras, pero al final nosotros somos los perjudicados, porque dañan nuestras unidades, nos suben más impuestos, el combustible y todo va para arriba. Una situación difícil, sin embargo, en asamblea ustedes van a tocar estos temas. El día de hoy, precisamente, tenemos reunión con varios compañeros, muchos compañeros unitarios que aún no están organizados y es nuestro interés poder que sean parte del gremio, ¿verdad? El día de hoy en la ciudad de Siguatepeque. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Fonseca. Y como ustedes saben, imaginen todo lo que se conjuga. La presión a que son los sometidos los muchachos que conducen rastras, también uno que otro que se echa sus tragos, malos conductores que se atraviesan, malas carreteras, la falta de la presencia de las autoridades para llevar un control, tantas cosas que se dan y por eso, pues, se están suscitando varios accidentes. Y cuando las rastras, pues, están involucradas, suceden situaciones bien incómodas. Richard Mejía, en la parte técnica, también nos acompaña Daniel Espinosa. Con este reporte, don Jorge, pasamos al estudio principal de HCH Televisión Digital. ¡Gracias!